Ahora que es segundo ¿Dónde está el bajo? El lado valiente Gozando de la feliz primavera Aromosan las flores que invitan Adornan fragantes a primera Prima niña en trono, campanita y poeta Gozando de la feliz primavera Aromosan las flores que invitan Adornan fragantes a primera Prima niña en trono, campanita y poeta Aromosan las flores que invitan Aromosan las flores que invitan Aromosan las flores que invitan Adornan mi mano Aromosan los sabores que hay en este momento Dejan en profundo para mí tan solo Y de mi un sido Arroyana, aurora que un día no ha tirado La amada lloraba al pie de su jardín, no lloré, le dije, dulce amor triunfar. La única flor reina de este gran cobril, a rayar la olorada de un día va a tirar. La amada lloraba al pie de su jardín, no lloré, le dije, dulce amor triunfar. La única flor reina de este gran cobril. La amada lloraba al pie de su jardín, no lloré, le dije, dulce amor triunfar. La amada lloraba al pie de su jardín, no lloré, le dije, dulce amor triunfar. La amada lloraba al pie de su jardín, no lloré, le dije, dulce amor triunfar. La amada lloraba al pie de su jardín, no lloré, le dije, dulce amor triunfar. La amada lloraba al pie de su jardín, no lloré, le dije, dulce amor triunfar. La amada lloraba al pie de su jardín, no lloré, le dije, dulce amor triunfar. La amada lloraba al pie de su jardín, no lloré, le dije, dulce amor triunfar. La amada lloraba al pie de su jardín, no lloré, le dije, dulce amor triunfar. Mónica flor reina de este gran confín.